Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, comencemos ¿Sabes qué hacer como odontólogo ante el coronavirus? Hace unos días subí un video donde hablaba sobre el coronavirus y unas de las recomendaciones para evitar su contagio. Comenté que el virus solamente se va a propagar por medio de gotículas al momento de que una persona infectada tose o estornuda. Por eso existen recomendaciones concretas para nosotros los odontólogos como profesionales de la salud que estamos sometidos a uno de los mayores riesgos de contraer ese virus, que debemos seguir para evitar algún tipo de contagio o de riesgo. Se recomienda usar mascarilla FFP, que está apareciendo una imagen aquí, pero si se llegan a utilizar los cubrebocas que habitualmente utilizamos, se recomiendan cambiarlos de una a dos horas mínimo para evitar su deterioro y su eficacia. De igual manera las barreras de protección que yo creo que ya la gran mayoría conocen, como son guantes, cubrebocas, bata, protección ocular o lentes, de preferencia que los lentes sean de seguridad para evitar la filtración de algún tipo de fluido. Algo muy importante a realizar es lavarse las manos antes y después de cada paciente. Algo muy recomendable es que limpies todas las superficies de tu consultorio o tu entorno de trabajo. Deben ser limpiadas antes y después de cada paciente. Una buena opción sería que las limpies con hipoclorito sódico. Antes de atender a un paciente debes de tener en cuenta que el paciente no presente síntomas clínicos compatibles con una infección respiratoria aguda, que presente fiebre, disnea o algún malestar en general. Lo que deberá realizar en esos casos es remitirlo a su médico familiar con el correspondiente informe médico de algún tipo de sospecha. Por eso es muy importante realizar la historia clínica para conocer más del paciente. Si ha viajado en los últimos días o si ha presentado alguno de los cuadros clínicos que mencionamos hace rato. Si en alguno de los casos llega a tu consultorio un paciente de urgencia se puede realizar el tratamiento con las medidas necesarias que ya mencionamos pero si mejor aún lo puedes tratar con medicamento deberás esperar a que el paciente mejore. En ese lapso yo te recomiendo que el paciente vaya a una interconsulta para descartar algún tipo de sospecha del virus. Es muy importante utilizar nuestras barreras de protección antes de realizar algún tipo de tratamiento ya que nosotros como odontólogos tenemos un contacto más directo con los pacientes. Ya que nuestro trabajo es estar muy de cerca de ellos. También mantener limpia nuestra área de trabajo o consultorio. Aunque en algunos medios de comunicación nos mencionan que el virus no es tan peligroso creo yo que no debemos de tomarlo muy a la ligera. Debemos cuidar nuestra salud así como también la de nuestros pacientes. Debemos ser muy precavidos para prevenir algún tipo de enfermedad y no solamente hablando del coronavirus, algún tipo de bacteria, algún otro tipo de virus. Debemos de ser muy cuidadosos en nuestra área de trabajo, en nuestras barreras de protección ante nosotros con los pacientes para evitar alguna infección cruzada. Debemos preocuparnos por nosotros, por nuestro entorno social. Espero te haya servido esta información y que te haya sido de utilidad. Y recuerda, si quieres tener una sonrisa sana, no olvides suscribirte y dejar un like. Porque siempre va a hablar bien de ti si te preocupas por tu salud bucal. Nos vemos en el siguiente video amigos. Bye.